El ambiente era de expectación y de curiosidad por conocer a quienes comparten la misma aventura lejos de su ciudad. Unos 950 jóvenes de 31 países del mundo se reunieron el pasado martes en el Auditorio Roberto Mendiola Horta del CUX para comenzar su estancia académica en la Universidad de Guadalajara. Andrei Carvalho Gideus dejó su natal Brasil y viajó a Guadalajara a realizar un intercambio internacional en la Licenciatura de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Cuenta que el prestigio y el plan de estudios de esta carrera fueron determinantes para elegir a esta casa de estudio como su lugar de destino. De hecho esto fue un factor importante porque uno siempre busca lugares que sean importantes o que tengan algún prestigio en su país o en Latinoamérica para que haga el intercambio y entonces fue un factor muy importante para que lo hiciera. La argentina María Lucía Ceballos quería conocer México, su historia y su cultura. Ella estará aprendiendo acerca de la historia de la arquitectura en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño con la intención de dar un plus a su carrera. Y bueno, yo elegí el destino, quería más que todo por el tema del lenguaje, del idioma y quería conocer parte de México por la historia que tiene. Estoy cursando Historia de la Arquitectura y creo que esto es fundamental para mi carrera y como cultura creo que es muy importante. El doctor Carlos Iván Moreno Arellano, Coordinador General de Cooperación e Internacionalización, fue el encargado de dar la bienvenida a los estudiantes de intercambio que estarán los próximos meses en la UDG. Reveló que este es el tercer año consecutivo en que Colombia envía más estudiantes a la UDG con 27.6% del total de jóvenes extranjeros, seguido de Alemania y Francia. Como mencioné hace un momento, casi el 30% de los estudiantes internacionales, son 515, provienen de Colombia, el que nos da muchísimo gusto, el 18% son de Alemania, Francia con el 12%, Perú, España. Al ritmo de mariachi y con el sabor de los antojitos mexicanos, los estudiantes extranjeros iniciaron con el pie derecho su estancia en la máxima Casa de Estudios de Jalisco. Con imágenes de Sergio Guzmán, Mariana González, Universidad de Guadalajara.